7 Hola, ¿cómo te va? Quisiste humillarme por medio de un disquito 7 Te la das de estrellita Pero sabes que no es así Estrellita apagada Mira, ¿cómo es que se llama la minitequita esa? Ay, mi amor Esto es para ti Pura boya, puro cuento La misma música, la misma historia Directamente, el aparato reproductor masculino Chica La mascuepona La mamazora A nombre de nuestros patrocinantes A nombre de nuestros patrocinantes Producciones Pacheco Family Eventos Varón Producciones Ediciones y producciones Edwin Récord Producciones Cheo Fine Cheo Mike Yeah Diseñador gráfico Junior Hernández En combinación perfecta con Pon, 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 pon Adiante Producciones Andrea De Soriel y de Blanco Producciones Lele ¿Qué tal amigos? Los saluda Enrique Hoffman ¿Y quién les habla? El 8456 WM Valdemaro Martínez Y yo Néstor G Nos complacemos en presentar a Única 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 Display Ahora Prepárense a disfrutar de Prepárense a disfrutar de La Maquinaria De Amsuategui Única Display El sonido completo Ok Suéltalo Vas volando en un lugar Sin rumbo fijo Y tal vez Quisiera estar A solas contigo Eres tú Mi atardece Y también mi despertar Ven y asfíxiame De ti Enseñame a soñar A solas Y a la madre Enseñame a soñar En 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 sesión DJ Andri El Chino El Dios De las mezclas Mezclas L De las Gracias por ver el video. Con nosotros, nadie queda mal. Somos la maquinaria de Anzuategui. Recuérdalo, somos Única Display. Única... ...Display. Oh, cada vez que se cruzan nuestras miradas toco el cielo. Siento frío como si tocara hielo. Alma y cuerpo se separan y vuelo. No sé qué hacer, cada vez que en tus ojos me pierdo. No puedo entender cómo es que mi causa se sepidió. ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, bebé! ¡Aquí está tu príncipe! DJ André, el chino. DJ André, el chino. DJ André, el chino. La excelencia. Controlando tus sentidos. Somos un solo rostro. Una sola cara. Única Display. Un sonido fashion con estilo. No les llegó nada. Única. Display. Única. Display. Jesús Campos. Chuito. El jefe. Dueño absoluto de la maquinaria de Amsoategui. Única. Display. Sonando bien lindo. Mezclando para ti. Mezclando para ti. DJ 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 André, el chino. El papá de las excelencias. 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 Esto es Única, papá ¿Qué te puedo decir? No, no, no No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera DJ André El Chío Una elegancia En los Mixer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Gózalo Disfruta de excelente música Y buenas mezclas Única Display La miniteca No juega carrito No juega carrito No juega carrito Única La maquinaria La maquinaria De ambos suaves De la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana El original Tenemos el orgullo De ser la más importante Representante del Estado En todo el territorio Nacional Somos Única Display Única Display La Margaria Hasta la mañana Hasta la mañana Única Display Un espectáculo Un espectáculo Solo para lacras y fresas Sin temor y sin complejos Vamos contra todo y contra todas I love it where you come I love it where you shoot some hot pieces and hit up everywhere I can't believe I already shoot in the fire Used to think it would last like a Rolex watch I remember when time felt like it would stop How many rounds until we're tired from throwing planes into the fire I'm losing count You're losing count Can't ever find no words to say Seems like no one can walk away You're still brown I'm still brown La máquina Hey mami ¿Te gusta este ritmo? Única Display Está mezclando Está mezclando DJ DJ And And Andri El Chino Chino El original Jesús Campos El auténtico Y único creador De esta maquinaria Única Display Suena mejor Y pega más duro Única El aire es la música Que me da calma Podrán venir muchas Podrán venir muchas A aparecer otras tantas Pero siempre se quedarán detrás de nosotros Única Rescata Néstor Néstor Presentamos a la única capaz de hacerlas correr Perderse en la oscuridad Perderse en la oscuridad E incluso Apagarse Una Y otra vez Y otra vez Y otra vez Única Display Una Marisa Volviendo Tus dedos Yo Suspiro De A Mí Un Batido De Vida Tenemos Magia Tú Y Yo Aquí Está Aquí Está DJ Andri El Chino El 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 Creativo De las Mezclas El Creativo De las Mezclas Líbera tu magia Porque esta noche Tú Eres Eres Magia Me tocas Me Tú Tú Eres Magia El Aire Esta Música Lo Que Me Da Calmar Libera Tu Magia Única Display Única Display La Artillería Pesada Pesada Música Competencia No llores Jajaja No recurriremos a esqueletos del pasado Ni a formatos en blanco y negro Mucho menos a cuentos de camino Única Display La maquinaria de Anzuategui Poseemos el estilo y la elegancia para sonar donde tú quieras Única Display La demoledora y devastadora de ranchos musicales Casi nada Mezclando Mezclando DJ Andre El Chino Batiendo récord en el oriente del país I'm a street rebel Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Este es el display Hecho a tu medida Única Display Única Display La maquinaria del estado Anzuategui Del estado Anzuategui Del estado Anzuategui Única Única Só récord en el lugar Ya si me 예 eros Lo sonrisa El confinero Celeste El choque El Señor Ese es un cook Un sacrificial El chino El chino Dale Algo en tu cara me fascina El chino Gracias por ver el video.